Música Gracias por todos mis besos en la mañana Por todos los sanas, sanas culitas de rana Hoy pudo cinco años, te amo tanto Tu pedacito de pan costado Hoy me di cuenta que el amor se convierte en dolor Y aunque ella no me quiera, tú me vas a querer Hoy pudo quince años, te amo tanto Gracias por ser mi amiga Madre, eres todo en mi vida, te amo con toda el alma Y mi regalo del cielo, eres tú tan hermosa Y en Dios te cuide, te bendiga siempre Madre, te amo con todas las fuerzas que hay en mi vida Y mi razón para luchar todos los días Y desde lo más profundo que hay en mi corazón Gracias, tu pedacito de pan costado Felicidades, abuelito Gracias por ver el video